Bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el estudio de Pastorena al Rebaño. Este libro muy interesante de bastantes pautas que te van a pedir como anciano si llegas a ese puesto o a ese lugar, como sea que se le pueda llamar. Nos quedamos en las reuniones de ancianos. ¿Cómo se llevan las reuniones de ancianos? Me llamó la atención el punto 3. Dice, cuando el cuerpo de ancianos analiza un asunto, Cristo puede influir mediante el Espíritu Santo. Cristo lo pone en mayúscula porque es una persona. Dice que Cristo puede influir mediante el Espíritu Santo y ya lo ponen en minúscula porque para ellos es una fuerza, como la electricidad. Es una falta de respeto que no voy a mencionar aquí. Una de las fallas, de hecho la falla más grande, la que no tiene perdón, ofender al Espíritu Santo de Dios y hacerlo de esta manera, como ellos lo hacen. Y ellos dicen que probablemente, tal vez, pudiera el Espíritu Santo influir en un Espíritu Santo que no es Dios. No sé cómo las fuerzas de la naturaleza pueden influir en la vida. Ahorita está lloviendo aquí. Es como a eso se refiere. Me pregunto yo, pues, si el Espíritu Santo influyó en todas las decisiones del cuerpo gobernante donde fallaron las fechas, las profecías, las fechas que no se cumplieron. La generación traslapada, ¿eso también quieren echarle la culpa al Espíritu Santo? ¿Ahí quién falló? ¿Ahí a qué espíritu escucharon estos hombres que pusieron fechas? Bueno, solo estoy marcando los puntos más cruciales, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, vienen bastantes temas. No voy a aburrirlos con cada uno, pero solo con los que me llamaron la atención. El punto 4 dice, ver si los hermanos necesitan más capacitación para realizar correctamente sus tareas en la congregación y ayudar a quienes tienen potencial, los recién bautizados, los más jóvenes. Entonces, aquí yo puse una nota que no quiere aparecer. Dice, ajá, sí, 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 aquí yo puse que sí es bueno eso, que los capaciten porque el tema de la barba es algo que todavía no terminan de entender. De hecho, recibí varios comentarios de testigos actuales que siguen, obviamente, de acuerdo con la Watchtower. Se dedicaron a decir un montón de cosas, qué debía hacer, qué no debía hacer, pero no explicaron el tema de la barba, porque en realidad, pues, nadie puede explicar eso, no hay una capacitación suficiente para ese punto. examinar las tareas de la congregación encomendadas a todos los hermanos bautizados que son ejemplares. ¿Quiénes son esos hermanos ejemplares? Si tienes barba, olvídalo. Ya no eres ejemplar. Si te dejaste la barba, mi hermano, mi estimado testigo, pues ya no cumples con el requisito de un testigo ejemplar. Tienes que dejártela. Tienes que quitártela, perdón. Por ejemplo, ¿será necesario hacer un reparto más equilibrado de la carga de trabajo? ¿Sí? ¿O va a ser más necesario hacer más esclavos para que hagan esta propaganda gratuita? Esa carga de trabajo, no sé si se le puede llamar carga de trabajo, porque trabajo es cuando te pagan por hacer algo, ¿no? En este caso no se les paga. Se critica las iglesias evangélicas donde los pastores reciban un salario y las personas que son ujieres y trabajan reciben un salario. Ellos sí pudieran decir carga de trabajo porque pues a ellos sí se les paga. Aquí en este caso, pues no se les paga, entonces trabajo es cuando recibes un salario. Entiendo que tal vez se refieren a trabajo para Dios y creen ellos que Dios les va a retribuir. ¿Qué les va a retribuir? Traer a más gente a una secta que encubre casos de abuso. No es la única iglesia, no estoy diciendo que únicamente los testigos hacen eso, pero ¿qué retribución les va a traer a una secta que divide hogares, que separa familias? Y eso está documentado, hay mucha evidencia de eso, con la justificación de que Dios les dio ese mandato, ¿no? Dejar morir a tu familiar por una transfusión de sangre. Bueno, es la verdad algo que tendrán que dar cuentas. Preparación y distribución de la agenda, también ellos tienen que preparar y distribuir la agenda. Wow, wow, wow. Ya se movió un poco. Entonces aquí habla del punto 10. Dice, voy a adelantar un poco, como les decía, no voy a leer cada párrafo, cada texto, porque pues no acabaría y no quiero hacer esto tan aburrido. Cuando no existan leyes bíblicas específicas, este sí vale la pena leer los del inicio, el punto 10 dice, Dice, en la mayoría de los casos debería ser posible llegar a decisiones unánimes, según Hechos 15.25, el cual dice, El cuerpo de ancianos debe apoyar siempre sus decisiones, siempre, siempre, siempre es un siempre. Acá dice, en la mayoría de los casos, ahora dice, siempre debe apoyar sus decisiones en los principios bíblicos y en las instrucciones escritas del esclavo fiel y prudente. Vamos a Mateo 24.45. Que de esto depende, ¿no?, toda su doctrina, de que ellos crean que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente. 24.45, dice, ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pues, ¿quién más? Está clarísimo aquí en la Biblia. El esclavo fiel es el cuerpo gobernante. Al igual que en el tema de la barba, no hay manera de que ellos demuestren que ellos son el esclavo fiel y prudente. De hecho, toda la evidencia demuestra que ellos no son. No estoy diciendo, estos sí, estos no, los católicos sí son el esclavo. No, estoy diciendo, por la evidencia, puedo demostrar que ellos no son el esclavo fiel y prudente. Profecias falsas. Bueno, infinidad de puntos que tocaré en otro video de por qué ellos no son el esclavo fiel y prudente. Si tú estás tratando de ganar un testigo de Jehová para Cristo, si tú estás tratando de que se dé cuenta en qué secta está, lo primero, la intención no es derribar su fe en Jesús. No es la intención. Que de hecho tienen la fe en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Pero bueno, la intención es derribar su fe en el esclavo fiel, en el falso esclavo fiel que le han vendido. Ahí descansa toda su base, toda su doctrina en que el cuerpo gobernante sea o no sea, de eso depende la fe férrea que tienen para dejar morir a un familiar que necesita sangre, para dejar de hablarle a sus familiares o correr a un hijo o a un padre para salir a predicar, para dejarlo todo y dárselo a esta organización. De eso depende de que ellos crean que la Watchtower es el esclavo fiel y prudente. Entonces, veamos cómo ellos ponen al mismo nivel al esclavo fiel y a la palabra de Dios. Como decía, un esclavo que se ha llenado de falsas profecías en su haber, por más que ellos quieren, por más que editan su literatura, por más que son deshonestos y no le dicen a sus nuevos seguidores lo que ellos dijeron en el pasado. De hecho, la Watchtower culpa a sus propios adeptos de estas falsas profecías. Yo tengo aquí mis libros y dice que como ellos mismos, la Watchtower, esos libros anteriores, ellos afirmaban y los tengo en físico porque han llegado a ser capaces de decir cuando les llevo copias pues que eso no es verdad. Bueno, dice cómo estos libros de texto físico dice pues que ya no queda más, que están seguros, que toda la evidencia apunta y que este mundo y que Dios va a acabar con todos los que no sean testigos de Jehová y ya ahora en su página oficial dicen que en el pasado algunos testigos se llenaron de expectativas y creyeron en tal... Y ve, entonces el culpable eres tú, testigo de Jehová y no lo digo yo, lo dice la misma JW. Tú eres el culpable. Dice el cuerpo de ancianos debe apoyar siempre sus decisiones en los principios bíblicos y en las instrucciones escritas del esclavo fiel y prudente cuando no existan leyes bíblicas específicas ni directrices del esclavo fiel. O sea, ahí... Ahí ponemos en el mismo peso a la palabra de Dios y al esclavo fiel. O sea, la palabra de Dios no se puede equivocar. El esclavo fiel sí. Porque cuando no existan leyes bíblicas específicas y aparte el esclavo fiel no te esté diciendo qué debes hacer porque pues no es suficiente. Tú no puedes entender la Biblia por ti mismo. Dejó a un cuerpo de ocho ancianos que cambian... Como las versiones de Android tienen menos actualizaciones en sus verdades como esta organización. Bueno, dice... El cuerpo de ancianos debe guiarse por el criterio y la conciencia del grupo. Aquí ya está hablando de grupos no específicos. Y si se requiere la ayuda de la sucursal es mejor escribir, bla, bla, bla. Punto once. Nadie debe tratar de imponer su propia opinión. Wow. Como que esta ya empieza... No quiero hacer este video largo pero creo que... Dice nadie debe... Bueno... A excepción del cuerpo gobernante. Ellos sí pueden imponer su propia opinión. ¿Cuándo se vuelve una opinión? Cuando no puedes dar un solo texto como le pregunté a este testigo en la calle. Un solo. Dame uno solo. Pero no pueden dar un solo texto para apoyar un tema tan trivial como la barba. No pueden dar un solo texto. Entonces ahí es cuando imponen su opinión. Un solo texto que diga que no debemos trasfundirnos sangre no lo hay. De hecho yo he platicado con testigos de Jehová sobre el tema de la sangre. No pueden dar uno solo. Existen dos pasajes únicamente sacados fuera de contexto que cuando los ves a fondo no tienen nada que ver con lo que ellos quieren enseñarte. Y ahí se atreven a decir que nadie debe tratar de imponer su opinión. Pero eso lo dicen a los ancianos obviamente. O sea no impongas tu opinión. Debes decir lo que la revista dice porque si te sales excomulgado dirían en la iglesia católica. En caso de que la minoría piense que la decisión adoptada no se basa en la Biblia debe aún así debe seguir cooperando con el resto del cuerpo de ancianos y exponer el asunto al superintendente del circuito en su visita regular. Es como este superintendente es como el papa como cuando el sumo pontífice andaba de viaje en los pueblitos no es el sumo pontífice el cardenal ahí es donde hay que exponerle porque estas personas así es como la percibo aquí en este texto entonces esta es otra muestra de que la Biblia no es su autoridad final aunque el testigo con el que platiqué dijo que sí que es la Biblia es su autoridad que si el pastor pide algo me dijo él que no está en la Biblia debemos irnos de ahí porque eso es una secta me dijo él no sé cómo no se pudo morder la lengua pero aquí dice que sigas cooperando con el con el con el anciano aún cuando esto no sea bíblico fomentar la paz aquí habla como de fomentar la paz honrar a sus compañeros ancianos voy a terminar el video solamente con este último punto comité de servicio de la congregación punto uno dice sus miembros procuran tomar decisiones que estén de acuerdo con las directrices bíblicas y teocráticas y que armonicen con el parecer del resto de los ancianos ok sus miembros deben tomar decisiones que estén de acuerdo con dos cosas las directrices bíblicas o sea si la Biblia lo manda ya vimos que si la Biblia no lo manda igual lo podemos hacer porque porque pues quién sabe porque lo manda el esclavo fiel recuerda nosotros sólo somos únicos en la West Tower que tenemos al esclavo fiel pero da dos directrices una es las directrices bíblicas y teocráticas que son las teocráticas por eso es que cuando escucho cristianos y ahorita no estoy hablando de testigos de Jehová cuando estoy hablando escucho a cristianos que van en contra del gobierno actual que hablan en contra del gobierno actual ahorita no voy a meterme si están equivocados si tienen razón si tienen datos para apoyar esa barbaridad pero bueno cuando escucho cristianos no testigos de Jehová hablando de que yo soy apartidista no yo no salgo a votar no todos los partidos son iguales este mundo está en poder del maligno yo creo en un gobierno teocrático me hace pensar que creen de la misma manera que los testigos la teocracia para un testigo de Jehová es un tema muy profundo que después tocaré pero yo que conozco la postura de los testigos en cuanto a la teocracia y escucho a estos hermanos decir esas barbaridades no puedo evitar darme cuenta que creen en un gobierno al igual que los testigos de Jehová y es una anarquía pensar así Dios te ha puesto a ti mi hermano no rehuses a ese derecho y esa obligación de ir a votar no me digas que confías en Dios cuando no sales a votar confías en ti mismo porque el que no sale a votar también está decidiendo y está decidiendo que otros decidan por él valga la redundancia entonces no te hagas el espiritual no te hagas el espiritual cuando cuando eres anárquico yendo en contra del gobierno no te hagas el espiritual y el teocrático como hacen los testigos de Jehová entonces aquí le estoy hablando a hermanos cristianos que se rehúsan a participar de su deber cívico punto y aparte vuelvo a los testigos de Jehová yo entiendo que ellos están en una secta ellos no tienen un propio pensamiento ellos tienen que dejarse llevar por la corriente que es el cuerpo gobernante pero te hablo a ti hermano cristiano no rehúses a tu deber cívico dice con las directrices bíblicas y teocráticas y que armonicen con el parecer del resto de los ancianos se tienen que cumplir todas estas como en matemáticas decíamos sí y sólo sí entonces este cuerpo como puse aquí en mis notas pues actúa como una especie de Dios para ellos una especie de Dios aunque ellos no lo quieran aceptar que ellos digan que sólo siguen la Biblia yo les voy a mostrar estoy platicando y no he terminado de editar el video pero yo les voy a demostrar cómo es mentira que ellos siguen la Biblia cuando hay escrituras claras que van en contra de lo que la revista les dice ellos prefieren seguir creyendo lo que la revista les dice tengo un video que donde hablo sobre quién es el el mediador para los testigos de Jehová testigo de Jehová que me estás viendo probablemente digas eso es obvio todos sabemos que Jesús es nuestro mediador bueno en tu página oficial dice que si tú no eres de los 144.000 tú no tienes mediador que tu mediador tu mediador son los 144.000 porque Cristo sólo es mediador para los 144.000 para tú alcanzar a tener esa mediación tú debes creer en los 144.000 me vas a decir qué barbaridad no eso es mentira el esclavo jamás diría eso de hecho lo grabé en vivo mi pantalla porque en cualquier rato a esta a esta sarta de engañadores se les ocurre volver a editar ese texto pero yo he hablado con testigos donde les muestro y ellos de repente se van para atrás y en resumen dicen ellos terminan creyendo en el esclavo fiel a pesar de que su misma biblia es clara que el único mediador es Cristo ellos dicen no no si ya viéndolo de esa manera los 144.000 también son nuestros mediadores hablé con un testigo de Jehová que sé que ve mis videos yo he hablado con él por teléfono él me ha pedido que mantenga en anonimato su nombre incluso borré su nombre y sólo le puse testigo número 3 porque he platicado con tres testigos por celular ya ni me acuerdo de cómo se llama sólo sé que vive en México es un testigo muy muy conocedor yo mismo se lo decía oye ¿por qué no aceptas platicar en público? tú me pondrías en muchos aprietos es una persona que conoce bueno etcétera cuando yo ya de plano ya no quise continuar platicando con él le dije si no vas a aceptar venir a una charla pública pues yo ya no voy a continuar pero cuando fue lo decisivo de que a mí me hizo decirle o aceptas una charla pública o ya no conversemos que yo quiero que más personas se eduquen tal vez si tú tienes la razón pues que otros testigos vean tu conocimiento y digan estamos en la verdad pero cuando tomé esa decisión fue que le pregunté a él del mediador este anciano este testigo el que te hablo conoce de historia conoce conoce o sea conoce bastante y donde yo tomé esa decisión fue cuando le pregunté oye ¿qué hay del mediador? yo esperaba que él me dijera no si Jesús es nuestro mediador pero él ya sabía para dónde iba yo ¿qué hay del mediador? ¿quién es tu mediador? ah ya sé a dónde vas me dice mira nosotros creemos que Jesús solo es mediador los 144.000 yo dije ¿qué? no he escuchado una herejía tan tan ofensiva ni los católicos diciendo que bueno tal vez está al mismo nivel que los católicos diciendo que papá es el el santo padre se le acerca esa herejía decir que Jesús no es mediador de todos y dije no puede ser le pedí que me diera pruebas pero bueno nunca las dio no las dan la única prueba es que el esclavo fiel lo dice así de profunda y así de importante sacar a esa gente de esa secta porque no hay salvación en esa religión no hay oportunidad de salvación Dios los bendiga cristianos imprudentes gracias por escuchar y compartir este podcast gracias 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 Gracias.